Mami Da la vuelta a Canela Ahí fue, da la vuelta a Canela Pero va con la niña Mira el papá Mira el papá María Cuidado no mami Parate mami parate Parate Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Opa Brinca Brinca Brinca, María José, brinca María José, brinca María José, brinca Epa 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 Brinca, brinca Brinca, brinca María José, epa Brinca Brinca, brinca Uno Dos Y Tres Y Y Tres 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 Tres